hola 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 que tal amigos pescadores y pescadoras bienvenidos a un vídeo más de su canal favorito de pesca pesca desde cero pues estamos muy contentos de que podemos venir nuevamente a pescar por acá por la costa chica del estado de guerrero estamos grabando la presentación cuando ya vamos de salida porque se nos pasó grabarla pero este van a ver imágenes muy muy padres muy buenas tuvimos muy buena pesca y gracias a dios se dieron las condiciones y pues esperamos que disfruten el vídeo por acá viene el buen amigo víctor saludos qué tal nos fue lo que sigue de contento mi hermano vean las imágenes vean el vídeo completo porque la verdad estuvo inesperado pero bien bien satisfactorio y por ahí una apuesta y para que no la voy a repartición para todos ahí está amigos esperamos que disfruten el vídeo vean lo completo denle like suscríbanse al canal y nos vemos y y y la voy a sacar por ahí es bonito también no? es a ver es que el bajo está listo si está jalando digo está cabeceando juega la calentona mira se presta para para jugar a la quiniela el más grande juega juega Carlos el más grande cuenta ya está mira el dorado el dorado suéltale 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 la otra suéltale anda buscando el barrilete no anda buscando esta onda ahí está arriba ahí está ahí está el dorado lo vete le digo que este señor está maldito este víctor está prohibido en cinco países allá ¿sabías que este señor está prohibido en cinco países? no ahorita lo vas a ver en cinco países y en tres planetas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es gallo! ¡Suscríbete al canal! Es un gallo ¿Dónde lo voy a echar? Echale, echa Jajaja Voy a parar la caña Aquí la ponla El tuyo hace gallo también dale No, es un peor dorado Vamos a pasar para acá Esta grande ese gallo Sería unos 8 kilos No creo que se haya donado Ale Porque ya hubiera reparado Se hubiera hecho una buena reparada Mira va a agarrar uno con una mano Y el otro con el otro ¿Tu lancha está lista de abajo? Si, si, no pasa nada Hijo de su madre se van por pelar A ver si, güey No, 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 está bien, está bien ¿Una agarró? No El gallo, el gallo, güey, el gallo A ver el tuyo, el gallo, güey A su madre A su madre Jajaja Papá Jajaja 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 Anda Jajaja Especie Desbloqueada Muévete, muévete Muévete Muévete, no te vayas a... Otra pasarela Ay, es con el eslamero, güey Dale, dale mate a ese, ¿no? Mira ¿Ya te lo di mate? Ya ¡Woohoo! Se estrenó Jajaja 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 Ay papá Ahí está grabando Si nos va a girar En la playa de la Bocana, viejo Cómo se trabaja el Pinocho de la Bocana Jajaja Vamos, chavo Véngase Porque aquí hay gallo Jajaja Con el gran amigo aquí Jajaja El gordo 10 kilos fácil Ufff Si, si, si Eh Se salió, ¿no? Así se trabaja A ver, échame el otro gancho Mira papi ¿Eh? ¿Por qué salió mi rey? Mira A ver, a ver, vente para acá Agua, para acá Agua, no, no Cuidado Agárrate, yo estoy masito Agárrate, agárrate Agárrate de mí, agárrate de mí Eso Acá sigue Víctor peleando con este animal De este lado Víctor, vamos Víctor Tranquilo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Déjalo que corra Déjalo que corra Jajaja A ver, tú vas a sacar esta madre Ah, pues es el Es la rapala de Cuidadole Otra vez Gracias Cuenta cabrón, no lo vayas a perder Te lo quito Te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito Jajaja No, ya perdí la apuesta Aquí el Víctor pegó un buen bicho ¿Eh? ¿Qué tal Vic? Ese es mi brother Ese es mi brother Báilale, báilale Jajaja Era mi padre, era mi padre Jajaja No, mi padre hermoso Tiene unos gallos aquí con Pimblay Nada más Con carritos Tiene unos gallos aquí Y pensé que era dorado ¿Eh? Es que vertió un güey Mira ese bichote Nada más Qué chocada Ahí tomamos la foto Ahí trae la báscula Víctor Si quieres me bajo por él ya Jajaja Slammer 3500 3500 Ah, 500 más trampas Dale Pinochito Acá está Dale Padre Dale acá Qué línea es Vic Otra carrita Otra carrita ¿Qué señor? Dale ¿Qué es mi Pimblay? Muy bien señora ¿Eh? 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 ¿Qué hay? Lo doy igual como bien El otro A ver si es dorado güey Ah no, son los señuelos Pero vienen los dos hasta abiertos güey Si, vienen abiertos ¿Por qué es con la dos? Ya hay en Pinocho ¡Dorado güey! ¡Pinche Pinocho! ¡No macho! Bonito ¡Vate verga ya! Deja esa mamada Vete pa' acá Vete pa' acá Y ahí está el otro güey Dale güey Está el otro ya Casteale Víctor Ahí viene el otro ¡Gira, gira! ¡Está el otro! Ahí está ¡Eso! ¡Cartón! ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Qué chulada! Le dio hasta dos vueltas ¡El gancho! ¡Ah! 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 Bueno amigos Pues esperamos que les haya gustado las imágenes ¡Ah! 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 De la campanita Dale tus últimas impresiones Es que desde cero canal 100% acapulqueño ¡Qué rifa! Buenas capturas buenos momentos el convivio hasta la próxima aquí estamos un saludo Dale amigos ahí está suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!